Hola Lumi, ¿cómo estás? Es justamente esa mística que ahora en mi calidad de director ejecutivo delegado desde enero de este año hizo comprometerme junto al equipo que me acompaña con los 65 medallistas que habían perdido la fe en las direcciones anteriores y que, como lo dije en la primera reunión que sostuvimos una de las prioridades de esta gestión era cumplir con la entrega de los departamentos tal como lo señala la ley 3949 Gracias a todos y cada uno de ustedes por confiar nuevamente por su comprensión, pero sobre todo por su patriotismo al haber permitido que estas torres también puedan ser utilizadas para atender a más de 70 mil personas durante la pandemia Logramos juntos este sueño en el contexto de dos fechas históricas el aniversario de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la cercanía al aniversario patrio Teníamos una deuda con ustedes Hoy hemos cumplido Muchas gracias Y de que el reconocimiento a nuestros grandes deportistas y al deporte en general tiene que ser la luz que ilumina el camino de una política pública sobre el deporte y sobre el impulso de aquellas actividades exitosas que nos han dado tanta gloria y tantas medallas que no se enorgudesen como peruanos Quiero agradecer al legado, nuestro presidente Álvaro y a todas las autoridades por su compromiso con el deporte y por cumplir con su promesa de otorgarnos este departamento Este gesto no solo es un reconocimiento a nuestro esfuerzo y dedicación sino también un mensaje de apoyo y estímulo para todos los atletas que sueñan con representar a su país en competencias internacionales Este departamento que hoy recibimos es más que un premio material es un símbolo de perseverancia, de superación y de la importancia del deporte en nuestras vidas Representa el esfuerzo y sacrificio que cada uno de nosotros ha realizado para llegar hasta aquí pero también es un recordatorio de que los sueños se pueden hacer realidad si trabajamos duro y nunca dejamos de creer en nosotros mismos Después de que culminaron los Juegos recuerdo que vino un breve periodo en que fuimos felicitados, agasajados nos pedían entrevistas y finalmente íbamos a ser premiados con el departamento de la vía panamericana que nos habían prometido Sin duda el premio y reconocimiento más importante que íbamos a recibir Recordaba como tres años atrás estaba orgulloso de lo estupendamente organizados que fueron Lima 2019 y ahora sentía que se había perdido esa calidad esa pasión por hacer las cosas bien esa institución que también había funcionado Nuestra paciencia se nos fue agotando hasta que en enero de este año decidimos enfrentar la situación mandamos una carta de legado solicitando explicaciones y nos las dieron nos dijeron que el nuevo gobierno había designado un nuevo presidente legado y que él mismo nos atendería Recuerdo esa primera reunión que tuvimos los deportistas con legado llegamos muy molestos dispuestos a pelearnos si era necesario pero para nuestra sorpresa desde ese momento legado no nos volvió a fallar entendimos que con este cambio se estaba recuperando la institución que nos había llegado a tener los mejor organizados y más espectaculares Juegos Álvaro te queremos agradecer a ti y a tu equipo por no habernos decepcionado por haberle dado la vuelta a la situación por haber terminado con una larga espera en parte justificada por la pandemia pero también en parte injustificada por gestiones que se olvidaron de nosotros y a usted señora presidenta le agradecemos por recuperar la institucionalidad escogiendo a las mejores personas para desempechar las funciones de mayor responsabilidad muchas gracias porque estas edificaciones es ejemplo de la eficiencia es ejemplo del trabajo y en esta lucha frontal contra la corrupción que es la línea de este gobierno pero tenemos que ser eficientes porque el tiempo de espera es un tiempo perdido en Chile van a estar compitiendo y los medallistas oro, plata y bronce que vengan luego de terminada esos juegos deportivos en Chile también tendrán un departamento en esta sede de Villa El Salvador tenemos otro reto deportivo esta que se va a desarrollar en Ayacucho deportistas a nivel nacional prepárense igual los medallistas tendrán su departamento en esta Villa gracias a nuestros medallistas panamericanos y parapanamericanos de Lima 2019 y mi vida nunca pero nunca me abandones cariñito nunca pero nunca me abandones cariñito bueno muy suavecito toma esto para que me recuerde a él ¡Gracias! ¡Gracias!